¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Estoy revisando si ya cayó la beca ¿A ti ya te depositaron, Emilio? No, todavía no Pero no te preocupes, a nadie la han depositado Es que mi mamá me dijo que le dijo a una señora Que a su hija ya le habían depositado la beca Pues qué chismosa ¿Mi mamá? No, la señora que le dijo a tu mamá Ah, sí, ya sé, voy a marcar a ver si ya me depositaron Ramiro, a nadie le ha caído la beca ¿Qué te hace pensar que solo te van a depositar a ti? Shh, espera, Emilio ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué hace Ramiro? Está consultando lo de su beca Que no entiende que a nadie le han depositado Ay, ¿cómo que cero pesos? ¿Cómo que cero pesos? Ramiro, es una contestadora automática No te va a responder A ver, chicos, ya vaya pasando a su salón Y a usted, profe, lo espero en mi orientación Orientadora, ¿usted no sabe cuándo nos van a depositar nuestra beca? No, chicos, a mí no me pregunten nada de esos temas Por eso se les dio la información a los papás en la junta de padres de familia Ajá, a mí se me hace que usted se quiere quedar con nuestra beca Voy a exigir que nos den nuestra beca Ramiro, ¿cómo crees que la orientadora nos va a robar? Ajá, ¿y tú qué sabes, Emilio? Y con permiso, voy a hacer una huelga para que nos den nuestra beca Ahora sí, griten con todo El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Queremos nuestra beca! Nunca pensé que lo fuera a apoyar toda la escuela A ver, chicos, se callan Se me van todos a sus salones No tienen nada que estar haciendo aquí Susi, mejor métete a tu orientación No vaya a ser que te linchen Ya no estamos en esas épocas Se me van todos a su salón ¡Ya! ¡Sáquen las antorchas! Ramiro, ¿de dónde sacaste esas antorchas? No, yo creo que mejor sí me meto ¡Ramiro, te tengo otro chisme bien bueno! Oye, Ramiro, ¿no has pensado en trabajar de periodista o de conductor de programa de chismes? Sí, pero no creo que contraten a menores de edad Sí, eso sí ¿Pero cuál es el chisme que me tenías? Ok, agárrate, no te me vayas a ir para atrás Resulta que don Memo es el hermano de la orientadora Susi ¡Ay, no! ¡Ay, sí, ya no, Ramiro! Así como vamos, voy a terminar siendo el sobrino de la orientadora Pues con eso de que tiene trabajando a toda su familia aquí en la escuela Ya empiezo a sospechar, ¿eh? Bueno, ¿y por qué dices que don Memo es el hermano de la orientadora? Emilio, hasta la pregunta ofende ¿No les has visto el cabello? Sus chinos son idénticos Sospechoso, ¿no? Bueno, eso sí Pero no solo la orientadora puede ser la única de cabello chino en todo el mundo Sí, ¿y no se te hace raro que siempre que hacemos basura en el salón A los que pone a barrer es a nosotros y no a don Memo? Sí, es cierto No, y además le paga mucho mejor que al profe No por nada don Memo tiene una camioneta último modelo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Profe, qué bueno que está aquí Le tengo un chisme Pues déjalo salir, hijo A ver si no se le baja la presión, profe Pero sospechamos que don Memo Es el hermano de la orientadora Susi Ah, ahora entiendo, chavos Por eso se apellidan igual ¿O sea que ya sabía que don Memo y la orientadora son hermanos? Pues me daba una idea, chavos Pero saber así lo que se dice saber, saber Pues no Ay, y yo aquí desperdiciando mis habilidades de reportero de chismes Miren, ahí está don Memo y la orientadora Susi Vamos a sacarnos de dudas Pues ya quedó limpia tu orientación, hermana Ya puedes pasar Gracias, hermano Le dijo hermana No, pues entonces yo creo que sí son hermanos ¿Otra vez ustedes aquí, par de chismosos? No somos chismosos, orientadora Somos informativos Ramiro, ¿estás aquí? Ramiro, te ando buscando para qué Es que no quiero que sepa nada Valeria Ella no sospecha nada Y no me gustaría que se enterara ¿Ramiro con Uemí? Ay, no, ahora sí ya no voy a creer en el amor ¿Emilio, has visto a Ramiro? Eh, no No, ¿lo andabas buscando? Si no está aquí en el salón No, no, Valeria ¿Por qué estaría aquí en el salón? ¿Por qué estaría en un lugar que no le gusta? Pues porque va en este salón Emilio, estás actuando muy raro ¿Seguro que no lo has visto? Segurísimo ¿Por qué no mejor me acompañas a la cafetería? A lo mejor está allá Tienes razón Vamos Esa es la voz de Valeria ¿Cristian nos haya escuchado? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¡Ay, profe! Le estamos preparando una sorpresa a Valeria Pero por nada del mundo le vaya a decir, ¿o qué? Claro que sí, Ramiro Cuenta con eso, hijo Cuando Valeria me pregunte, yo le voy a decir Yo no sé nada Gracias, profe Ok, Noemi Yo la meto y tú la cierras ¿Qué está pasando aquí? ¡Chemilio! Le estamos preparando una sorpresa a Valeria ¡Ay, vaya qué sorpresa! Poniéndole los cuernos con Noemi Sí ¿Qué? ¡No! La sorpresa es un peluche ¿Y entonces por qué le dijiste Yo la meto y tú la cierras? Pues sí Yo metí el peluche y Noemi cerraba la caja ¡Ah! ¡Ah! Ya me estaba yendo por otro lado Pensé que le estabas poniendo el cuerno a Valeria ¿Me estás poniendo el cuerno, Ramiro? ¿Con Noemi? ¡No, Valeria! Todo es un malentendido De Emilio ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe Dígale a Valeria lo de la sorpresa que le estaba preparando ¡Yo no sé nada! ¡Qué sorpresa, Ramiro! ¡Neta te pasa, Ramiro! ¡Ay, profe! ¡No, Valeria! ¡Espera! ¡Ven! ¡Holi, niño! ¿Les gusta mi nuevo look? Pues yo te veo igual ¡Ah, ya sé! ¡Ahora sí te bañaste! ¡No, baboso! Aquí el único que no sé bañar es tú Bueno, ya, déjense de pelear ¿Cuál es tu nuevo look según tú, Regina? Es que ahora soy coquete ¿Coquete? ¿Qué es eso? ¡Ah, ya! Es un estilo que se puso otra vez de moda, Ramiro Pues lo mío no es una moda Es una forma de vivir Regina, cuando salió de moda vestirse estétic También dijiste lo mismo Pues sí, pero no tenía claro lo que quería, tonto ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Nada, profe Regina nos está contando que ahora es coqueta Pues claro que es bien coqueta ¿No hasta le puso el cuerno a Emilio? Eh, no, profe De ese coqueteo no Bueno, ¿hasta cuándo van a superar que equivocadamente le puse el cuerno a Emilio? Bueno, ¿entonces qué es eso de coqueta? Es un estilo hiperfemenino que hace referencia a la época victoriana de la regencia Ok, todo eso Pero ahora en español, Emilio, por favor ¿Cómo no vas a ver de lo que hablo, profe? ¿Que no sé también de historia? Pues sí, pero de ese tipo de historia no, hijo Bueno, para que me entiendas Coqueta es ponerse un moñito y un vestido Algo muy femenino Entonces mi esposa usa el estilo fodonguet ¿Por qué usa tubos short y chanclas? Qué rápido salen nuevas modas Yo no sabía que mi hermana también era fodonguet Bueno, pero entonces sí me veo muy coqueta Sí, mucho Bueno, ya hay que meternos Pero tienes que reconocer que sí le queda muy bien Profe, ¿qué trae en la cabeza? Pues es que como vi que todos utilizan el estilo coqueta Yo no me quise quedar atrás Y pues me puse a la moda No, pues cada quien Se ve divina Voy en la prepa Claro que siempre voy a llegar tarde Aunque viva 10 minutos de la escuela Voy en la prepa Claro que voy a deber un montón de materias Aunque me hayan dado miles de oportunidades Para poder pasarlas Voy en la prepa Claro que me voy a saltar una que otra clase Cuando me dé hueva de entrar Voy en la prepa Claro que mi primer emprendimiento Va a ser vender dulces en el salón Voy en la prepa Claro que me voy a dormir en las clases Porque no dormí bien en mi casa Voy en la prepa Y nunca voy a pasar a los baños de la escuela Porque me pueden tomar fotos O sacarme videos Y subirlos a los grupos Voy en la prepa Y nunca voy a traer el uniforme completo No, no es cierto orientadora Voy en la prepa Y claro que voy a llegar siempre tarde Porque vivo a 3 horas de la escuela Voy en la prepa Claro que voy a tener estrés Aunque nunca haga nada en el salón Voy en la prepa Claro que voy a tener solo una libreta Para todas las materias Voy en la prepa Claro que mis útiles solo son Una pluma chorreada Una libreta Y mi cargador Voy en la prepa Y claro que me voy a cambiar de carrera Cuando ya no me guste la que elegí desde un principio Voy en la prepa Claro que me voy a saltar las clases Para hacer la tarea de otras materias Voy en la prepa Claro que voy a hacer tarea de otras materias En las clases que no les corresponde Voy en la prepa Y mi desayuno son unas papas y un refresco Y si estoy a dieta Un cigarro solamente Voy en la prepa Y si no me alcanza el dinero de mi gastar Le voy a pedir dinero prestado a los niños del primer semestre Aunque nunca se los vaya a pagar Oye Regina Empujaste a mi amigo Emilio en la entrada Sí ¿Y qué? Pues que le tiraste su atole encima Él no te dijo nada Porque es bastante tonto No Ramiro No le dije nada Porque ya me da igual Lo que haga o deje de hacer Bueno pero le debes un atole Ay pues ya ¿Cuánto cuesta tu atole? Treinta pesos Oye no Ramiro Me costó cincuenta Porque era el guajoló combo Ay Teni Ya déjeme de estar molestando Neta como caen gordos Yo no sé por qué es así de enojona Tan bonita que es la vida ¿Qué pasó chavos? Vamos pasando por favor Buenos días a todos ¿Qué tienen de bueno? Ni siquiera dormí bien por estar haciendo su tarea que ni va a revisar Bueno entonces ahora sí la voy a revisar gracias a ti Regina A ver saquen su tarea chavos Ay gracias Regina Ahora por tu culpa se iba a revisar la tarea Y yo no la hice No me importa Yo no tengo la culpa de que seas un flojonazo que no hace la tarea Oye Regina mi amigo no es flojo Solo que trabaja a su ritmo Ay tú cállate Ni quien te esté hablando Emilio Neta que voy a pedir mi cambio para otro salón Porque ya no lo soporto Los que ya no te aguantamos somos nosotros Eres insoportable Profe no le va a decir nada a Ramiro Sí hija Tienes toda la razón Ramiro Es más Yo voy a exigir que te den tu cambio para otro salón Regina Ay pues como quiera Para mí mejor así ya no los voy a tener que estar soportando Ay apúrate Emilio ¿Qué dice en el libro de cómo entender a las mujeres? ¿Por qué Regina está tan enojada? Aquí no dice nada Ya le di muchas vueltas y nada Perfecto Pero eso sí te digo Te vas a tener que ir sola Regina Porque Valeria es una de mis mejores alumnas Y no se va a ir contigo Pues como quiera Además ni somos tan amigas Ay en serio piensas eso Regina Ay no te hagas Valeria Si bien que sé que cuando no estoy te la pasas hablando de mí ¡Aquí está! Una de las razones por las cuales las mujeres están enojadas Y la más común es porque no durmieron sus 12 horas reglamentarias No te preocupes Emilio Yo me encargo Pero te haces la mosca muerta Dulce sueño Regina ¡Ey J.J! ¿Qué haces David? Pues me voy a sentar Ay que estúpido Por eso el shampoo tiene instrucciones No David no te sientes aquí por favor ¿Por qué no quieres que se siente con nosotros Ramiro? Porque no le huele Le quiere el sobaco Me voy a sentar aquí Ramiro Porque no es el IMSS para que apartes lugares Además ya no hay más bancas Pues sentarte en el piso dicen que es bueno para la circulación No me voy a sentar en el piso Ramiro A ver siéntate tú Pues aquí no te vas a sentar David Primero vete a bañar Ramiro mejor ya déjalo Si no te vas a meter en problemas con la orientadora Susy Yo no le tengo miedo Emilio ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Profe que bueno que llega Ramiro y Emilio no me dejan sentar en esa banca ¿Ves que le huele bien fuerte el sobaco profe? ¿Ves que tú también hijo? Échate desodorante Oh ya de perdida un limón Ay Majin Buu dame fuerza Ahorita van a ver con la orientadora Los voy a ir a acusar Ne 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 Mira como tiemblo No se preocupen chavos Aquí el que manda soy yo Ramiro yo si tengo miedo ¿Qué tal si nos expulsa la orientadora? Emilio ya nos dijo el profe que no nos preocupemos A ver chicos ¿Qué les pasa? ¿Por qué no dejan que su compañero David se siente en ese lugar? Ja Ahora sí ya les cayó la voladora Orientadora es que huele un montón a sobaco A ver yo sé que David huele mal Porque sí huele mal Pero eso no les da el derecho a que le prohíban que se siente en ese lugar Eh mamá Digo orientadora Susy David te ha dicho miles de veces que te bañes y nunca me haces caso Ya lo sé pero es que si me baño se me van mis poderes David andar oliendo a cola no es ningún poder que yo sepa Bueno ya Dejen sentar a David en donde él quiera Y más les vale que no le sigan diciendo de cosas Pues no voy a permitir que David se siente ahí ¿Y cómo por qué no profe? Porque ya le había asignado un lugar especialmente para él Regina déjale tu lugar hija Lo bueno que el profe es el que manda Ya me equivoqué Mamá ¡Ay no! Emilio le dijiste a mamá la maestra Ja 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 Mamá Ja 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 No tiene nada de malo Los profesores son como nuestros segundos padres Sí, pero qué tonto. Oigan, Emilio le dijo mamá a la maestra. Vale, Ramiro, no por tu culpa todos están riendo de mí. Ya cállense, como si ustedes no se equivocaran. A ver, ya se callan. Dejan en paz a su compañero Emilio, por favor. Es que le dijo mamá en lugar de maestra. ¿Y qué tiene? No hay nada de malo. Ya déjense de reír de su compañero Emilio. Es que no lo supero. Orientadora, ¿me puede prestar un momento a Ramiro? Claro, profe. ¡Ramiro! ¿Qué pasó, papá? Ay, no. Le dijiste papá al profe Julio. Ramiro, ya te había dicho que aquí en la escuela no me dijeras papá. ¿Qué? ¿O sea que no te equivocaste? ¿El profe es tu papá? Sí, y no se los había dicho porque me daba pena. No te preocupes, Ramiro. No tienes por qué avergonzarte. Pero entonces eso quiere decir que la orientadora Susi va a ser tu madrastra. ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡No! ¡Ramiro, despiértate! ¡Ramiro! ¿Estaba dormido? Sí, te quedaste dormido a media clase. Menos mal, Emilio. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que el profe Julio era mi papá. No, entonces sí fue una pesadilla horrible. Emilio, nunca me volveré a burlar de ti. Orientadora Susi, me presto un momento a Ramiro. Quiero que me ayude en algo. ¡No! Yo no voy con usted a ningún lado. ¿Y por qué no me quieres acompañar, hijo? ¡No me diga hijo! Disculpe, lo profe es que tuvo una pesadilla. Soñó que usted era su papá. ¿Y cómo por qué sería pesadilla, Emilio? ¿Le parece poco que haya soñado que usted era su papá? ¡Ay, no! No traje mi credencial, Ramiro. Se me olvidó en la mesa. No te preocupes, Emilio. Yo voy a distraer al poli de la entrada mientras tú te pasas por abajo de los torniquetes, ¿ok? ¡Ok, vamos! No te pongas nervioso, Emilio, porque si no nos van a cachar. ¡Jóvenes, no se empuquen! ¡Orden, jóvenes! Emilio, esta es tu oportunidad. Cuélate en esa bolita. Mi momento ha llegado. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No se puede pasar por debajo de los torniquetes! ¡Su credencial, joven! ¡Ay, poli! Es que no traje mi credencial. Se me olvidó en mi casa. ¡No, pues no lo puedo dejar pasar! ¿Cómo sé que realmente estudia aquí, joven? ¡Poli, vengo diario a la escuela y paso todos los días por esos torniquetes! ¿A poco no se acuerda de mi cara? Se me hace familiar, pero no, la verdad no. Por eso usamos la credencial, joven. Espérate, Emilio, yo lo arreglo. A ver, mi estimado, por eso, joven. ¿Con qué otro fin mi amigo quisiera entrar a la escuela? ¡Pues puede que traiga un explosivo, joven! Pues a menos de que se eche un pedo y explote media escuela. ¡No se esté riendo de la autoridad, joven! ¡No lo voy a dejar pasar porque no tiene credencial! ¡Poli, cómo se va a olvidar de la cara de un alumno de un día a otro! ¡Véalo bien! ¡Sí, ya los vi bien, pero no los puedo dejar pasar sin la credencial, joven! ¡Entiendan! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí jugando a la divina quién con el poli de la entrada. ¿Puede creer que no deja pasar a Emilio solo porque no puede comprobar que sí va en esta escuela? ¡Eh, poli, deje pasar a Emilio, por favor! Yo le puedo asegurar que sí estudié en esta escuela. Pues lo siento, profe, pero no puedo dejar pasar a nadie que no traiga la credencial de la escuela. ¿Acaso sabe quién soy yo? ¡Es el profe de álgebra! ¡Ah, no! ¡Entonces sí sabe quién soy yo! No quería llegar a estos extremos, pero... ¿Ya cómo nos podemos arreglar, poli? Profe, yo no acepto sobornos y menos de 20 miserables pesos. Bueno, pues no quedando de otra, voy a tener que usar mis conocimientos en cinta negra en karate. ¡Ay, ya! Profe, tiene tres segundos para correr y van dos y medio. ¡Ay, profe, me lo dejaron peor que Alfredo Adame! ¡Ya ni me digas, Emilio! ¿Y por qué no lo que me estaban dando la golpiza aprovechaste para pasarte? ¡Ah, es que estaba grabando! ¿Le enseño el video? En el minuto 12 puede ver cómo pierde el conocimiento. ¡Ah, pero usted lo dejó peor, profe! ¡Ah, sí! Es que de tantos golpes que le dio en la cara, le sangraron los nudillos al poli. ¡Ay, por fin nos dejaron salir al receso! ¡Tengo mucha hambre y necesito vitamina T! ¿Cuál es la vitamina T? Tortas, tamales y tacos. ¡Pues vamos a la cafetería! ¡Don Tortas, me preparo una torta Monster Extrema doble! ¡Ah, y un refresco light! Es que ando a dieta. ¡Ah, sí! ¿Y tú qué vas a querer, hijo? Yo nada más unos chetos y un refresco. De ahora en adelante nunca volveré a venir a la escuela sin antes desayunar. ¡Ven, hijo! Aquí está tu torta, son 60 pesos. ¡Gracias, Don Tortas! Don Tortas, yo le pedí una torta Monster Extrema doble. ¡Pues es esa, hijo! Pero si de puro milagro le puso jamón y una rebanada de aguacate, esto no vale 60 pesos. ¡Pues esa es la que lleva más ingredientes que las otras! ¿O sea que las otras llevan puro bolillo o qué? ¿A esto, a esto se le llama robo? ¡No, hijo! ¡Se llama torta Monster Extrema doble! ¿Sabe qué, Don Tortas? ¿Usted no sabe con quién se metió? ¡Ah, sí! ¿Y con quién? Bueno, creo que realmente no sabe. Yo soy Ramiro y este es mi amigo Emilio. Y o nos da la torta como debe de ser o le llamamos a salubridad. ¡Ah, pues llámenle! Al fin y al cabo yo no tengo nada malo en mi cafetería. ¡Ah, no! ¿Qué tal si le decimos que usted rehúsa los vasos desechables que tiran a la basura? ¿O qué tal si les decimos que sus tortas llevan más pelos que ingredientes? ¿O qué tal si les decimos que su parrilla tiene más aceite que una ballena porque nunca la lava? ¿O qué tal si les decimos que...? ¿Qué...? Piensa, Emilio, piensa. ¡Ah, sí! Que nunca se lava las manos y se limpia el sudor de su frente con las antes mencionadas. ¡Pues no me dan miedo sus amenazas! ¡Nadie le va a creer a dos escuincles maleducados! ¡A dos escuincles maleducados probablemente no! Pero a un profesor con una grabación, ¡sí! ¡De profe, no es lo que parece! ¡En serio! ¿O sea que no les estaba robando a estos chicos vendiéndoles una torta que a duras penas trae jamón? ¡Ah, no! Entonces sí es lo que parece. Bueno, entonces para que yo no vaya de chismoso con salubridad, nos va preparando tres tortas, tres chescos y unos postres. ¡Sí, profe! Ahorita salen. ¡Sali, niños! ¿Qué pedo con tu botellota de agua? Ya casi te traías el quinaco de tu casa. ¿Qué tiene de malo mi botella de agua? Nada. ¿La llenas con la pipa de agua? Con razón nos estamos quedando sin agua. Toda la tienes tú en tu botellota. Déjenme de molestar, babosos. Ni siquiera está tan grande. Es un litro y medio de agua. No creo. Se ve que sí le caben unos 60 litros. Ya, babosos. Además, tomar agua es muy saludable. Sí, tomar agua es muy saludable, Ramiro. Lo peligroso es que si se te cae tu botellota de agua, nos va a inundar toda la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué puso ese tinaco arriba de mi escritorio? Profe, no es un tinaco. Es mi botella de agua. Ah, bueno, pues me la quitas de mi escritorio. No vaya a ser que me la rompa. Chicos, salganse del salón rápido. Hay un incendio en el aula de medios. ¡Rápido ya! ¡Rápido, chavos! ¡Vayan saliendo! Bueno, yo primero. No sirve esta porquería de extintor. No, profe, sí sirve. Nada más que ya no tiene. Yo sé con qué podemos apagar el incendio, orientadora. Pues rápido, Ramiro. ¿Qué esperas? Regina, voy a agarrar tu botellota de agua, ¿ok? No, Ramiro, deja mi botella de agua. No te la presto. Lo bueno que Regina traía casi una pipa de agua en esa botella, porque si no, no hubiéramos podido apagar el fuego. Gracias a Dios apagaron el fuego, chavos. Profe, ¿estaba adentro? Es que se me olvidó mi mochila hace un rato que vinimos a la ola de medios, pero ya no la pude rescatar, chavos. Profe, ¿su mochila me la dio a mí? Con razón. Bueno, ahora entraré por David. ¡Ay, no, Dios mío! ¡David está allá adentro! Hola, amigos. Adivinen quién sobrevivió al incendio. ¿David? ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir al fuego? Mmm, tuve que rezarle a Shen Long para que pudiera salir de ahí. Ahora me siento un poco mareado. A ver, chicos, los que no vengan con el uniforme completo, como dice en el reglamento, no los vamos a dejar entrar. Lo que me faltaba. Emilio, yo no traigo el suéter de la escuela. ¿No me van a dejar pasar? ¡Ya sé! Y si te presto mi suéter, te metes y ya estando adentro te lo quitas y me lo regresas para que yo pueda entrar. ¿No entendiste mi plan, verdad? No. ¿Me lo puedes decir un poco más despacio, Emilio? ¡Y a que se le sorprenda prestando el suéter de la escuela se va a haber suspendido tres días! Pues buena idea lo que se dice buena idea no era, Emilio. Oiga, orientadora, ustedes sí exigen uniforme completo y todo, pero ¿ya vio que en los baños no hay ni agua? Sí, tampoco hay papel. Ayer cuando fui al baño tuve que sacrificar un calcetín. Si no hay agua en los baños es porque muchos de ustedes la desperdician y el papel también. Miente, orientadora, ¿cómo vamos a desperdiciar algo que ni siquiera hay? Ah, ¿no? ¿Entonces quién quitó el papel de baño y lo agarró como columpio? Ok, fui yo, pero la idea fue de Emilio. Pero el profe fue el que nos lo pidió. Pero que conste que era para un experimento que venía en el libro. Luego hablo con usted, profe. ¿Dónde está el suéter de la escuela, Ramiro? ¡No lo traje! Ni modo, ya será para mañana. Bueno, pues entonces hasta mañana vas a poder pasar. Orientadora, nosotros estudiamos con la cabeza, no con el suéter de la escuela. Pues, Ramiro, no estudia ni con la cabeza, ni con el suéter de la escuela, ni con nada. Puede que Ramiro sea un burro, que nunca haga nada y que sea un flojonazo. Pero, pero nada, ya no se me ocurrió nada con qué defenderte, amigo. Pues lo siento, Ramiro, no vas a poder entrar hasta que traigas el uniforme completo. ¿O sea que no voy a poder entrar hasta que traiga el suéter de la escuela? Pues sí. Bueno, entonces nos vemos pronto, orientadora. Adiós, Emilio. A ver, no, Ramiro, ven para acá. Emilio, te tengo un chisme del tamaño de los cuernos que te pusieron. ¿Ya vas a empezar, Ramiro? Bueno, ya, perdón. Pero sí te tengo un chisme bien bueno. A ver, dime. Ok, no te sientes porque te vas a parar. Estoy llegando a la conclusión de que David es el hijo de la orientadora Susy. No creo. No, a ver, espérate, sí creo. ¿Pero por qué piensas que David es el hijo de la orientadora? Porque si te das cuenta es al único que no regaña. Hasta tú que eras su favorito te regañan. Pues tú lo has dicho, era porque desde que me junto contigo ya no lo soy. Pa, además, si te pones a pensar, David siempre le cuenta todo lo que hacemos en el salón. Sí, es cierto. Además, no hay nadie más que vaya de chismoso más que David, como si se fuera a acusar. Exacto. Mira, David se metió a la orientación. Vamos a sacarnos de dudas. Ya te dije, David. O te peinas bien o ya no te voy a comprar tus libritos de dibujos. Uy, se llaman mangas. Y ya te dije que a mí me gusta peinarme así. No tiene nada de malo, mamá. ¿Le dijo mamá? Pues entonces vete despidiendo de tus mangas, hijo. Le dijo hijo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen ahí? Shh, profe. Nos enteramos de que David es el hijo de la orientadora Susy. ¿Qué? ¿Susy tiene hijos? No me diga que no sabía, profe. No, apenas me vengo enterando. Susy me dijo que no tenía hijos. ¿Y cómo por qué ocultaría a su hijo? No la culpo. Yo también ocultaría a mi hijo si fuera Otaku y corriera como Naruto en el receso. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo y que ese hijo es mi alumno, Susy? Pues por la misma razón que tú no me dijiste que tenías esposa y me tuve que enterar por mis propios medios. Uy, no, pues nosotros nos pasamos a retirar. Ustedes se quedan. Les voy a hacer un citatorio por chismosos. Yo no soy chismoso, orientadora. Nada más que no me gusta quedarme con la duda. Te dije que nos iban a cachar, Ramiro. La curiosidad mató al gato. Ay, cuácala, ¿por qué huele tan feo el salón? Tal vez porque no te bañas, ¿era? Yo sí me baño, baboso. Los que no se bañan son otros. Ahí te hablan, Ramiro. Oye, Emilio, yo sí me baño. A lo mejor en vacaciones me bañaré una vez a la semana, pero cuando entramos a clases me baño diario. Ay, cuácala, neta, bañense o de perdida echa ese perfume. No, esa es tu técnica y no te la vamos a copiar. Yo sí me baño, Ramiro. ¿Neta se ve como si no me bañara? Chan, ¿se ve como si no me bañara? La un yin yungu. Ya ven, hasta Chan sabe que me baño diario. Chan no dijo eso. Ay, ¿y tú cómo sabes, Ramiro? Porque Chan nos está enseñando a hablar chino, a cambio de que nosotros le enseñemos a hablar español a él. Pues deberían de poner en el reglamento de la escuela bañarse diario. ¡Eh, zafo! Mejor que digan, ahí va el puerco que ahí va el cuerpo. El agua es para las plantas, chavos. Profe, huele bien feo el salón. A ver, permítanme, chavos. Voy a pasar yo. ¡A su máquina, chavos! Pues, ¿qué les echan de lonche sus mamás? ¿Apestan bien feo el salón? Pues a mí se me hace que es Don Memo que no hace bien su chamba. ¡Eh, hey, Don Memo! Venga un momento, por favor. ¿Qué pasó, profe? Oiga, Don Memo, ¿por qué huele bien feo el salón? ¿Es que no hace bien el aseo o qué? No, eso sí no es mi culpa. Se les dice que el aseo personal es diario y no entienden, profe. Oiga, Don Memo, pero si nosotros ni nos hemos metido al salón, precisamente porque huele a pedo. ¿Cómo no? Si yo vi que se metió David, el niño raro ese que corre como Naruto. A ver, hola, profe, lo siento, es que me cayó mal la cena de anoche. ¡Con razón huele a huevo podrido el salón, chavos! Oye, psst, sí, tú, el que camina como pato. ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿sabes dónde está el salón del 10-109? No, yo también estoy buscando el mío. Me llamo Emilio, yo me llamo Ramiro. Si quieres, podemos buscar el salón juntos. No, gracias, con esa cara me vas a espantar a las nenas. Pues como tú quieras, el que se va a perder no voy a ser yo. Hola, Emilio, ¿ya encontraste tu salón o te ayudo? No, es que está muy enredado por aquí. No sé cómo lo hacen para no perderse. Pues te acostumbras, ¿entonces sí te acompaño? Sí, vamos. Emilio, ¿conoces a esta hermosura? Ramiro, Ramiro Ramírez. Eh, 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 sí, ¿por qué? ¿Puedo ir a buscar mi salón con ustedes? Yo también me perdí. Pues no que con mi cara te voy a espantar a las nenas. Pues sí, pero no sabía que conocías a las nenas. Pues sí, ya qué. Pero no le hables a Valeria, aparte porque no eres su tipo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para su primer día de clases? Sí, ¿usted es el director? ¡Eh, ya quisiera! No, hijo, yo soy el profesor de álgebra. ¿Profesor? ¿Qué no usted era el que estaba pidiendo limosna fuera del metro? Yo le di cinco pesos. Bueno, es que con lo que gano de profesor no me alcanza. Y a veces me pongo a pedir limosna. ¡Ay, qué ternura tenga! Muchas gracias, señorita. Que Dios se lo pague. ¿Le diste dinero? Sí, es que solo con ver su cara de tonto y de muerto de hambre da mucha ternura. Eh, bueno, nos vemos en el salón por si les toca clase conmigo, chavos. Emilio, Emilio, ¿ahí te va la bolsa de Regina? ¡Aviéntamela, aviéntamela! Ya, niños, denme mi bolso, no sean manchados. ¡Ay, cómo caen mal! ¡Ahí te va otra vez, Ramiro! ¡A ver, chicos, ya guardamos silencio, ya se sientan! Pero si uniéramos el universo de Marvel y DC Comics, sería una bomba atómica. Mmm, no lo creo, no tiene nada que ver, sería algo muy extraño. ¡A ver, ya se callan, por favor, no entendemos o qué! ¡Ya dime mi bolso, van a romper mi maquillaje, ya! ¡Ya te dije que no porque sea de pueblo, tengo que traer guarache, chan! ¡Pero Liz, el Amilo, que él es un pueblelino patalazgadas! ¡Ah, con que eso te dijo Ramiro de mí! Sí, así fue. ¡Ya se callan, que no escuchan o qué! ¡Ay, miren, ya me quebraron mi maquillaje! ¡Maestra, Ramiro y Emilio me quebraron mi maquillaje! ¡Claro que no! Lo que pasa es que tu maquillaje es tan chafa que se rompe bien rápido. ¡A ver, ya se callan! ¡Qué les cuesta guardar silencio! ¿Está llorando la maestra? ¡No, cómo crees, está sudando por los ojos! Ya, maestra, no llore. Sana, sana, colita de rana. No llore porque, si no, también me vas a llorar a mí. ¡Maestra, ¿está en sus días? Ya ves, Ramiro, te dije que te estuvieras quieto y no me hiciste caso. Ya hiciste llorar a la maestra. ¿Yo? Más bien todos le hicimos llorar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero ya no les quiero dar clases. ¡Ya me tienen harta! Creo que ahora sí ya nos pasamos. ¿Nos pasamos? ¿Quién fue el que empezó a aventar el bolso de Regina? Tú, Emilio. Así es cierto. Voy a salir un momento al patio, chicos. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Adivina qué se celebra hoy? ¿La Batalla de Puebla? La... La Batalla de Puebla se celebra el 5 de mayo. ¡Ah, sí es cierto! ¿Entonces qué se celebra? ¿Adivina? ¡Ah, ya sé! Se celebran los Reyes Magos. Sí, pero aparte, ¿qué no te acuerdas? ¡Ah! No, la verdad no. ¿Qué se celebra? ¡Pues mi cumpleaños! ¿La gente cumpleaños en enero? Pues sí, Ramiro. ¿Qué no te acuerdas? Pues felicidades, Emilio. No te regalo nada porque supongo que ya te trajeron regalos los Reyes Magos. Y eso ya sería avaricia. ¡Ah, no te preocupes, amigo! Con tu compañía es más que suficiente. Es más importante que cualquier otro regalo. Que estés conmigo. Pero bueno, nena. ¿Y tú a qué te dedicas aparte de estudiar? ¡Ramiro! Oye, sigo aquí, ¿eh? ¡Tú, lo siento, Emilio! Es que me distrajo esta hermosura. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos festejando el cumpleaños de Emilio. ¿A poco cumples años hoy, Emilio? Sí. ¿Qué no se acordaba, profe? Sí, sí. De hecho, hasta te traje un pastel. Bueno, más que un pastel es una rosca. Algo acorde a las fechas. No, pues muchas gracias, profe. Se ve muy rica. ¡Emilio, feliz día! ¡Por fin! ¡Hasta que alguien se acuerda de mi cumpleaños! ¿De tu cumpleaños? No, yo te estoy felicitando porque hoy hace un año que terminamos. ¡Felicidades! Sí, 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 sí. Ya vamos a partir mi pastel. Bueno, mi rosca de reyes. ¡Ven, sale, chavos! Vamos a cantar bien fuerte. ¡Una, dos, tres! ¡Ahí vienen los reyes magos! Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro. Si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. ¡Cámara, Emilio! ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. ¡Ah, no! La entrada es a las siete, hijo, y llegaste a las siete veinte. Por eso no llegué un minuto tarde. Llegué veinte minutos tarde. ¡Emilio, háblale a la orientadora, hijo! Sí, profe. No, Emilio, no le hables. ¡Que le hables, Emilio, rápido! Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio. Tienes el profesor aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó veinte minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. Te pasas, Julio, de veras. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, ¿eh? Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos, mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te lo regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Niños, ¿no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa, con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para qué se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no, pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. ¿Dónde, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando. Ay, Emilio, no te enojes, son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. ¿O sea que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya se me hacía raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué? ¿No iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina. Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí, pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. Sale, chavos, vamos a hacer una ecuación muy sencilla. Vamos a buscar el valor de X. Esta vez ya no me la va a aplicar porque ahora sí voy a poner atención, Emilio. Sale, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos. Menos por más. Menos, menos. Exactamente, chavos. Ahora vamos a cambiar de lugar a B. Si B está multiplicando... Ay, no puede ser. Ramiro, ¿me prestas goma? Sí, 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 ten, David, ten. Ramiro, se cayó la goma. Ay, David, de veras. Ten, y que no se te vuelva a caer. Entonces, obteniendo el valor de B, vamos a obtener el valor de X. ¿Qué? ¿Pero cómo? Emilio, ¿ya viste todo lo que escribí en el pizarrón? Sí, aquí está, Ramiro. No, no, eso es imposible. Me distraje un segundo. ¡Un segundo! Si quieres, te lo paso. ¿Y todo por la culpa de quién? De David. Todo por tener manos de mantequilla y no poder sostener nada bien. Si quieres, ya no me prestes goma, Ramiro. Ten. No, pues, ¿ya para qué? Ya hizo todo un mural de operaciones matemáticas el profe. ¿De qué hablas, Ramiro, si solo buscamos el valor de X? Sí, pero parece que lo buscaron con los ojos cerrados. Emilio, ¿ya cobraste la beca? No, yo no salí en las listas. Pues, lo siento, Emilio, ya no vamos a poder ser amigos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues es que ahora nuestras clases sociales son muy distintas. Tú eres un pobre tón y yo ahora pertenezco a la alta sociedad. Ramiro, solo son 3.200 pesos, no es para tanto. Pues sí, pero esos 3.200 pesos los tengo yo y no tú. Y eso es lo que nos diferencia. ¿Y ya pensaste en qué vas a gastar tu dinero? Lo voy a invertir en criptos. Algo que deje. Hola, amigos, pokémones. No es cierto, ¿ya cobraron la beca? Yo ya. ¿Tú ya la cobraste, David? Ya hasta me la gasté. ¿En qué te la gastaste? En un manga. ¿3.200 pesos en un manga? Por lo menos hubieras comprado el suéter completo, David. Pero 3.200 pesos solo por una manga creo que te vieron la cara. ¡Oh, no, Ramiro! Un manga es un... No, olvídalo. No creo que tú puedas entender eso. Ah, yo mejor me voy de aquí. No me gusta ese olor a... ¿Cómo se llama, Emilio? ¿A cola? Es el David que no se baña. ¡No! Eso que nadie quiere. ¡Ah, sí, ya! A pobreza. Con permiso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, yo aquí disfrutando de ser rico. ¡Ah, sí! Tenga, profe. El dinero que me prestó la semana pasada. Pero sí solo te presté cinco pesos, hijo. No tengo cambio. No se preocupe, profe. Quédese con el cambio. ¡Ah! Y tenga. Para que se compre algo bonito. ¡No, pues gracias! Y ya me voy porque no vaya a ser que lo pobre sea contagioso. ¿No creen que a Ramiro se le subió un poco? ¡Ah! ¿Cómo creen? ¡Ah! ¡Pss! ¡Qué van! ¡Ah! Bueno, entonces si no van a tomar en cuenta mi idea de hacer barbacoa para el convivio navideño, ¡ay, arreglense ustedes! A ver, niños, ya, vamos a ponernos de acuerdo. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que no me acuerdo en qué momento votamos para que Regina sea líder. Sí, yo digo que voten por mí para líder. No, 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 porque conociendo te vas a querer que comamos pozole y ya estamos hartos del pozole. ¿Qué dijiste, estúpido? Que ya estamos hartos de comer pozole en los convivios. Oye, Emilio, con el pozole no te metas. Bueno, yo opino que sean pizzas, algo fácil. Emilio, pizzas puedes comer cualquier fin de semana. Bueno, entonces hamburguesas las podemos encargar desde un día antes. Ah, no, 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 lo que sea, menos hamburguesas. Algo más fácil. Entonces unos tacos de sal, algo más fácil, que eso no creo. Yo digo que comamos. No, David, jamón con huevo no. El año pasado a alguien no le cayó bien y terminó pedorreando todo el salón. Ese fui yo. Es que no me cae muy bien el huevo. Pero a mí me gusta mucho de ese. No, pero eso ya no. Entonces, ¿pueden ser tacos de hígado encebollado? Alguien dígame, por favor, que no lo vamos a invitar a nuestro convivio navideño. ¡Ay, cielos! ¿A quién no le gusta el hígado encebollado? A nadie, David. ¿Quién en su sano juicio comería hígado encebollado? Prefiero el huevo con jamón del año pasado. Bueno, como no se ponen de acuerdo, vamos a seguir con la clase. No, profe, espere. ¿Por qué no mejor comemos pollo frito? O sea que pozole no. Ay, como quiera yo ni voy a venir ese día. Emilio, Emilio, se nos metió Gaspar al salón. ¿Quién es Gaspar? Tonto, pues el rey mago. No, Ramiro, debe de ser el niño nuevo. Ayer que no viniste nos dijo la orientadora. ¿Y cómo se llama? Yo que sé, pregúntale. Hola, ¿tú eres el niño nuevo? No, ya tengo 17 años de uso. No, mi amigo se refería a que si tú eres el niño nuevo de nuestro grupo. Ah, sí. ¿Y cómo te llamas? Brian. Ah, se llama Brian. ¿Y cómo es por allá en Haití, Brian? Yo no vengo de Haití, yo soy de aquí. Ramiro, te pasaste de lanza. Bueno, es que yo lo supuse por su color de piel. Ay, cálmate, don güero. Mejor no supongas cosas. Ay, recorcholi, también están llegando aquí los haitianos, ¿vale? Mejor si hubiera aceptado la escuela de paga. Brian no es de Haití, Regina, es de aquí. Además, tú no vienes de Inglaterra, ¿eh? Y preferimos mil veces a Brian en nuestro grupo que a ti. Bueno, voy al baño. Ay, mamacita chula, llévate todo mi dinero, pero no me hagas nada. Tengo una esposa que me espera en casa. Sí, es enojona, celosa y me regaña por todo. Bueno, que pensándolo bien. Profe, es Brian, el niño nuevo. ¿Entonces no es un ratero? No. Lo siento, Brian. Es que ya es la costumbre, hijo. No se preocupe, profe. ¿Puedo ir al baño? Sí, hijo, ve. No te tardes porque ya vamos a empezar la clase. Profe, y para que no vaya a meter la pata, Brian no viene de Haití. ¡Por favor, Emilio! No estoy tonto, hijo. Ya sé que Brian no viene de Haití. Ha de venir de África. No, profe, Brian es de aquí. Buenos días, maestra su... Ay, buenos días, ma... Parece que no puedes hablar bien, Emilio. Pareces tonto, hijo. Qué bien. Déjale, Emilio. Ha de estar en sus días. A ver, ya se callan. Déjense de estar secreciando porque no estoy de muy buen humor, ¿qué digamos? No, ¿en serio? ¿Me lo jura? Salte, salte, Ramiro. Si vas a estar con tus tonterías, allá afuera. ¡Órale, Ramiro! Pero si no dije nada malo. No, tú nunca dices nada malo. Salte, salte. No te quiero en mi clase. Sí, orientadora, ya voy. ¿Alguien más quiere estar de chistosito? Bueno, voy a pasar lista. Y que no diga presente, le voy a poner doble falta. Alberto Gutiérrez. Ramiro, Ramírez. Está allá afuera porque usted lo sacó. Doble falta. Qué injusto, maestra, porque Ramiro sí está, pero usted lo sacó. Pues ahora tú le vas a hacer compañía. Salte, Emilio. Pues me salgo. Al fin y al cabo ni quería estar en su clase. David Enríquez. Acá afuera, orientadora. También me sacó. Bueno, pues doble falta. ¿Y a ti por qué te sacó, David? Solo porque le pedí permiso para ir al baño y me dijo que sí, pero que ella me quedara aquí afuera. Y aquí estoy, amigos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen todos aquí afuera? La maestra Susi nos sacó del salón. Anda de un humor que ni quien la aguante. Lo siento, chavos. Pues es que se enojó por mi culpa. Pues por su culpa ahora nos está dando clase el demonio de Tasmania. ¿Ramiro? ¿Tienes frío? No, es que ahora me dedico a vender cobijas. Y llévese una, y llévese otra. ¿Tres cobertores de tigre? No, Emilio, obvio sí tengo frío. Bueno, eso sí, hace mucho frío. Pero no creo que te dejen entrar con todas esas chamarras que no son de la escuela, Ramiro. Pues yo espero que sí, porque no pienso quitarmelas. Tengo las patas heladas, me puse tres pares de calcetines. ¿Entonces cómo le hiciste para bañarte? No me bañé. Que hoy tampoco te... Que hoy tampoco te bañaste, Ramiro. Ni en tier ni ayer te bañaste. Empiezo a sospechar que el que huele a cola eres tú y no David. No me iba a bañar con este friazo. ¿Qué tal si me quedo congelado en el baño? ¿Y qué no te daría pena si tuvieras novia? Por eso no tengo novia, para que no me bañe por obligación, sino por gusto. Y como no me gusta, pues no me baño. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Ramiro, ¿estás bien? Estás temblando como perro envenenado, hijo. Sí, profe, solo tengo un poco de frío. ¿Un poco? Pero si casi te traes hasta las cortinas de tu casa, hijo. Pero sí, está haciendo mucho frío. ¡Ja, qué bueno que está el profe aquí, Ramiro! Profe, ¿verdad que es malo no bañarse? ¡Sepa! Yo llevo una semana sin bañarme por el friazo que está haciendo y hasta ahorita no me ha pasado nada. Además, Emilio, es más fácil que te mueras por una neumonía por bañarte cuando hace frío que de mugre. Como diría mi abuelita Eustaquia, en la cáscara guarda el palo. Mejor me voy de aquí, no vaya a contraer alguna enfermedad de ustedes. Emilio, si te aprendiste la coreografía del villancico navideño que te mandé ayer, eres de los primeros, ¿eh? Ya te dije que yo no voy a bailar, Ramiro. No voy a quedar como tonto enfrente de todos. Además, Regina se va a burlar de mí. Pues entonces vas a tener que reprobar. Lo siento por la regañiza que te va a poner tu mamá. Pues no me importa, nadie se va a reír de Emilio hoy. Además, solo son dos puntos. Pues dijo que si le gustaba nos subía hasta tres puntos. Pues no me importa, así sean diez puntos, yo no voy a hacer el ridículo. Y cuando digo no, es no. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana. Emilio, debes de sonreír. No, ya mucho estoy haciendo con bailar. Eso no es bailar, pareces un tronco todo tieso. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Voy a ir nombrando a los que van a pasar a bailar por puntos extra. Vas tú, Emilio. No se te ocurra grabarme porque ahora sí... ¿Emilio Alvarado? Pasa, hijo. Los demás guardamos silencio. No me vayas a grabar, Ramiro. Ya no tengo almacenamiento. ¿Por qué no descargas TeraVox, hijo? ¿TeraVox? Sí, con TeraVox tienes un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y lo mejor de todo, tienes carga y descarga súper rápida. La voy a descargar, profe. Continúa, Emilio. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la... Profe, ¿puedo pasar a hacerle una pregunta a los chicos? Sí, orientadora. Pase, pase. Buenos días, chicos. Ya, silencio. Quiero saber quién va a cooperar para el convivio navideño. ¿Y cómo de cuánto va a ser la cooperación? Más o menos. La cooperación este año es de 160 pesos. ¿160 pesos? Pues que van a revivir a Jenny Rivera y nos va a venir a cantar Jingle Bells con banda o qué. ¿Sale más barato ir al Mamitas Club? Sí, la verdad, sí. Dicen, dicen. Alguien me contó. A ver, chicos, chicos. Van a ser 160 pesos de cooperación, pero les vamos a dar su comida, su bebida y su aguinaldo. Pues ya era hora lo del aguinaldo, porque a mí no me ha caído. Aguinaldo de dulce, el trofe Julio, no de dinero. Orientadora, pero el año pasado alguien le puso cacahuates y galletas de animalitos a los aguinaldos. De las galletas de animalito y los cacahuates en los aguinaldos se la paso. Pero que le hayan echado cañas, mandarinas y tejocotes a la piñata, eso sí ya no. Casi me deja tuerto una caña. A ver, chicos, con 160 pesos tampoco van a esperar que les hagamos una gran fiesta. Me conformo con que compren papel higiénico para que pongan en los baños. Orientadora, pero ahora sí nos van a dejar poner perreo. Nos van a tener bailando otra vez con las canciones de Rodolfo el Reno. Regina, es un convivio navideño, no un perreo clandestino, mi amor. Ay, entonces yo no voy a venir. Como quieras. A ver, ¿quién sí va a cooperar para el convivio navideño? Permítanme, chavos. Voy a convencerla de bajar un poquito la cooperación. Susi. El profe siempre salvándonos de la orientadora. A ver, chicos, ya hablé con el profe Julio y ya quedamos en que no van a ser 160 pesos. Ahora van a ser 200 porque me recordó del vidrio que rompieron la semana pasada. Y ahora son obligatorios. Ahí tienes a tu héroe, Ramiro. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación. ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. ¡No se apuren, chavos! Yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza, porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio. Termina de largarte. Vale, chavos. Buenos días. Profe Julio, buen día. ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas. Sí, orientadora. Claro que sí. Pásele. A ver, chicos. Buen día. Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas. Ay, pues sí. Son sus consentidas. Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti. Permítame, orientadora. Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no. Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio. No estoy tonto. Pues pareciera que sí. Pero bueno, ya escucharon la pregunta. Pero se la repito. Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente porque encontramos una en el bote de basura. Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva. O ustedes, chicos, ¿alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora. Bueno, yo ni novia tengo para empezar. A ver, chicas, esto es algo serio. Si alguien de aquí fue, dígame. Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando. Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? Porque la SEO se hace cuando empieza el turno matutino y también cuando empieza el turno vespertino. Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía. Obviamente no me la comí. Pues sí, Ramiro, estaba en el baño. No, es porque se le hizo el aguacate bien negro. Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas. Ay, yo sí sé quién se la hizo, orientadora. Ya salió la chismosa. ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla. Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba. Orientadora, pero no le vaya a decir qué yo le dije a usted. No te preocupes, Regina. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Échenle muchas ganas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ya váyanse sentando y... ¡Emilio! ¡Emilio me dijo que sí! Ramiro, te está viendo el profe. Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve. Ramiro, que te está viendo el profe. Ramiro, ¿ya guardas ese celular o te lo quito, hijo? Sí, profe, lo siento. ¡Emilio me dijo que nos veamos mañana! A ver... Ramiro, el profe, el profe. Ya, Ramiro, pásame ese celular, hijo. Que venga tu mamá mañana por él. Sí, profe, tenga. A ver, ¿qué te tenía tan inquieto? No, profe, por favor, no lea los mensajes. A ver... A ver, vamos a ver... ¡No! ¿No qué, profe? No tiene espacio tu cosa esta. No te preocupes, Ramiro. ¿Por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y tienes carga y descarga súper rápida. Tienes razón, Emilio. La voy a descargar. ¿Sí me presta mi celular, profe? ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces. ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney. Ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. Sí. ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro. No tengo ni una carta. Préstame tu celular. Ten. Sí. Ya solo nos hace falta Moana, Emilio. Y nos quedan tres cartas. Pues va, Ramiro. De una vez. Sí. Sí, ya voy. Ay, no. Ya tengo a Miguelito. Quiero a Moana. Yo le tiro, Ramiro. Yo tengo suerte. Ay, no. A ver, yo le tiro. Ay, no. Otra carta en blanco. Y ya no tenemos cartas. Ay, al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre. Hecho. ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre. Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí. Y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina. Acepto. De acuerdo. Firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok. ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un zoquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía en la hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito sí, se ve bonito. Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño. Ya saben, para que se sequen las patas, lo voy a abrir y se los enseño. El tapete está enorme, me encantó el color y el diseño. Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito, está divino. Me encantó, me encantó demasiado. Vámonos con el siguiente artículo. Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos. Se ve que es de una calidad muy buena y el plástico no se siente corriente. Se siente muy bien hecho para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen porque los usan para hacer sus maquetas. Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina, también me pedí estos utensilios para la cocina que están padrísimos. Me encantaron. Los voy a abrir y se los enseño. Son estos chicos, están padrísimos. Tienen de todo. Una cucharita sopera, unas pinzas, un mezclador de globo, una brocha, una palita para el espagueti. Tienen de todo chicos, me encantaron. Vámonos con la siguiente cosa. Ya por último, pero no menos importante, me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas. Miren chicos, las voy a abrir y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseritas son estas. A mí me encantaron, no está nada pesada. Se vende un material muy resistente y los colores están divinos, divinos. Chicos, y si ustedes también quieren comprar todo lo que yo me compré porque está divino, los invito a visitar el sitio oficial de TEMU. El enlace va a estar en la descripción del perfil de Diego Chávez. Vayan y compren todo, está precioso. ¿Qué onda Emilio? ¿Qué haces? Espera Ramiro, estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. Ah, pues no sabía. ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo, no creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así. ¿Ya Emilio? ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien, ¿cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces y ya, ¿se resolvió? A ver, TEMU, ya lo revolví bien y ahora sí no creo que puedas. Y ya. Ya, Emilio. ¿Rompiste mi récord, Ramiro? No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía. Esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo. Suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Armando el cubo de Rubik, profe. Estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio le falta mucho por aprender. Ese es el cubo de Rubik. En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. No creo. En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. Profe, ya casi. Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. No me presionen, chavos. Ya casi termino. Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? No, quiero estar sola. Por favor, Ramiro. A ver, Ramiro, quítate. Déjame ayudarla. A ver, Regina. Ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso el lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite. Tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos. Bien. A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. ¡Ah, sí! ¿Quién es? Regina. ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú, yo, no hice nada malo. No, nada más la engaña con la orientadora Susy. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. ¡Cámara, Emilio! ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. Ah, no, en la entrada es a las 7, hijo, y llegaste a las 7.20. Por eso no llegué un minuto tarde, llegué 20 minutos tarde. Emilio, háblale a la orientadora, hijo. Sí, profe. No, Emilio, no le hables. Que le hables, Emilio, rápido. Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio, tienes el profesor aquí. A ver, a ver, a ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó 20 minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. Te pasas, Julio, de veras. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, ¿eh? Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos, mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te lo regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Niños, ¿no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa, con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para qué se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no. Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa.